Mujer Mujer Tú me dijiste Mujer Otro color tú deberías hacer ¿Por qué? Al rato ¿qué vas a hacer? Mujer Vamos finito a comer Me enamoré de ti En un bazar Me enamoré de ti En un bazar Entre cuadros, piden listas Cámbense tantos discos fitrías Entre cuadros, piden listas Discos y jeans Quiero envolverme En tus brazos Quiero creer entre tú y yo Un espacio Serés amor de tu boca Y llenarme Toda con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro Quien eres tú Como un tatuaje vivo Impregnándome en tu ser No borrarme de ti ¡Vuelve! Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte En tus besos En tus besos En tus besos En tus besos Yo no te pido la luna Tan solo Tan solo pido el momento De rescatar esa piel Y robarme una estrella Creer Vemos tú y yo En tus besos En tus besos Eres tan Eres tan distinta Cuando vas saltando Entre la gente Por favor Por favor No hay nada más que amor La lluvia llueve El mar se mueve Y cada instante Es tan distinto Pero no ¡Fuerte! No hay nada más que amor No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más No, no me puedes dejar así Mujeres, me ayuden No hay nada más que amor No, 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 no No, no, no No, no, no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Quédate un poquito más Quédate un poquito más Ok, a ver si se acuerdan de esta canción Aunque digas lo que digas Aunque llores es igual A pesar de ser amigas No te creo, amor Aunque jures de rodillas Que la culpa es el azar No te creo, amor No te creo, amor Tu quedas siempre tras él Siempre tras él, noche y día Gata en celo tras él Siempre tras él, igual que una sola Vas con él, vas con él Se te nota Tu descarga y total Y creas te da Lo que yo le amo Ese hombre no se toca En tu camino Entiéndete De una vez por todas Ese hombre no se toca Hasta ya de tontería Ese mi beso No es como una loca Quiero ver todas las palmas Arriba, sí Es momento de ver bailar a Pepito Sánchez Pepito Dada Sonando con las palmas suena tremendo Se siente un ritmo loco Suena tremendo Por eso es que no bailan Suena tremendo Se van a enloquecer Muchachos y muchachas Están diluciendo Con este ritmo loco Suena tremendo Por eso es que no bailan Suena tremendo Se van a enloquecer Todos vamos a cantar Si la vida es tan feliz Nada de tristeza en esta noche de amor Que felicidad Sonando con las palmas suena tremendo Se siente un ritmo loco Suena tremendo Por eso es que no bailan Suena tremendo Se van a enloquecer Amor Amor Digo que te amo Amor Y estoy actuando Pero no Beso Siempre que te beso Miento Porque no lo siento De dolor Amar Porque sí Sin amar Es el juego Que voy a jugar Soy igual Que un volcán De pasión Tropical Pero de visión Que si usted Luego se deja Pedir de cualquier Que mi hijo No te engañes Que no Así no soy yo No soy una vieja Que dejas por donde quieras Soy yo quien tiene el timón Así lo creas Con lo Que mandan Soy yo Ella es la vocalista de esta banda Señora Donna Plopter Es el tiempo No se hace Es el tiempo dio Es el tiempo Ir No se hace Es lo que Te amo ¡Estamos listos! Kuนน No se escuche ¡Estamos listos! Kuudi Amor Cuando quieras Tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche ¡Tornados arriba! ¡Vamos al Noa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos al Noa! ¡Noa! 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 ¡Vamos a bailar! Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche ¡Ahí! Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche ¡Ahí! ¡Vamos al Noa! Vamos al Noa Vamos al Noa Noa Vamos al Noa Noa Vamos al Noa Noa Ya Ya